Mami, papi, ya me desperté, ya estoy listo para ir a la escuela, papá, papá, ya estoy listo para ir a la guardería Eh, espera un segundo, pero ¿dónde están mamá y papá? ¿dónde se han ido? Mami, papi, ¿dónde han quedado? ¿me han dejado? ¿dónde están? No entiendo nada, chicos, parece que mamá y papá me han dejado tirado No es cierto, parece que me han dejado porque no los veo, ay, parece que han salido a trabajar temprano Bueno, ni modos, me va a tocar a mí desear un desayuno e ir a la guardería solito, ¿verdad? A ver, me han dejado algunos taquitos, bueno, pero hoy sí tengo ganas de un burrito, me va a llevar un burrito para la guardería, para el camino, ¿saben? Oh, es verdad, como todas las mañanas tengo que orarle a los... espero no escuchar más flechas, voy a decir nada más Pero bueno, como decía, todas las mañanas tengo que pedirle a nuestro ídolo Porky, a nuestro ídolo Peppa Pig, a nuestro ídolo Pato de Gravity Falls Y por acá arriba, a nuestros tres máximos líderes, les dioses todos poderosos, los tres chanchitos que nos den bendición para este día, ¿no? Otro chanchito, ya, na, 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 na Pero bueno, chicos, como vamos a estar fuera de casa yendo a la guardería, pues lo mejor es que apaguemos esto, loco Y, y bueno, la verdad es que me gustaría que toda la gente que está viendo el video en este momento ¡Me reviente ese motorazo de like, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un epic like, chicos! Quiero ver a todos hacer la meta, un, un puerco, no, ¿cómo se diría? ¿Un cerdo like? No, un por, un porqui, ¡un porqui like! ¡Un porqui like, chicos! Vamos a hacer la meta de mil likes, chicos, y toda la gente que está viendo este video, deja su like, pues llegamos a lo mil fácil, chicos Ahí también la palabra secreta del día de hoy va a ser bebé, quiero que todos comenten bebé, chicos Pero bueno, es verdad, tengo que darle comer a todos los porquitos, como cada mañana, loco, es verdad A ver, vamos a darle comer, eh, a los porquitos, porque deben estar con hambre ¿Qué pasa? ¿Quién me está buscando ahora? Pero si es Dagar, ¡Hola, Dagar! ¡Hola, Dagar! ¡A tu papá y a tus hermanitos! ¿Qué haces? ¡Eh, Nacho también está aquí! ¡Hola, Nacho! ¡Hola, Dagar! ¿Qué hacen? ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Eh, eh, eh, mira, toma, acaso a tu papá y tus hermanitos! Ah, bueno, sí, 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 claro que sí, Dagar, claro que sí ¡Dagar, contrólate! Ok, escúchame, Dagar, ¿vas a ir la guardioleta bien con Nacho? Sí, sí, vamos a ir a la guarderita, a la guardería ¡Oh, sí, la verdad que Dagar es muy tonto, ves, es Dagar, sal de ahí! Ah, yo también lo entiendo, Nacho, yo también lo entiendo ¡Oh, Dagar, ya sal de ahí, tonto! Yo, ya estoy acá, ya estoy acá Ay, sí, ese Nacho Bueno, escúchame, chicos, antes de ir a la guardería, ¿por qué no me ayudan a darle a comer a los cerditos? Vente por acá, Dagar Nacho, estamos apresurados, ¿verdad? Vámonos No, chicos, es que tengo que hacer esto rápido Chicos, ay, bueno, nos voy a la guardería, adiós Ahí, bueno, voy a darle a comer a los porquitos, chicos, para alcanzar a Dagar y Nacho en la guardería, chicos Tienen que comer todos los porquitos, porque si no, luego mis padres me matan, loco Así que voy a darle a comer No sé por qué dijo que estos son mis padres, estos no son mis padres ¿Qué le pasa? Son porquitos nada más Qué gracioso es el Dagar Pero bueno, aquí te voy a darle a comer a este cerdito A ver, ¿de qué me estoy olvidando? ¿De qué me estoy olvidando de darle a comer? Ustedes ya comieron, eh Ah, por aquí No te va a darle a comer a ti, Dagar ¿Qué quieres tú? Ah, por aquí, por aquí Ahora te traigo un burrito, Dagar, y Nacho, tú también, eh, tranquilo Vente porquito, vente por acá ¿Qué es ahí adentro tú? Toma, toma un poquito de zanahoria Y bueno, voy a traer un poquito también de... ¿Quieres taco, burro, Dagar y Nacho? Bueno, yo, Dagar, voy a querer este... Creo que un taco, eh, ¿y tú, Dagar? Eh, también un taco, también un taco Va, chicos, voy a traer dos tacos más, entonces A ver, a ver, dos No dispares, Dagar, gracias Ok, ya tengo los tacos, chicos Ya estoy todo listo para ir a la guardería Guardo estas zanahorias Y ahora sí que sí, vamos rumbo a la guardería, chicos Nos vamos a divertir por allá A ver, toma, Dagar, toma, Nacho Uno pa' ti y uno pa' ti Vale, chicos Ahora sí que sí, estamos listos para ir a la guardería, muchachos Venga, venga, chicos Vamos, vamos, Nacho Vamos, ahora sí, chicos Oye, este... Eh, ¿tu mamá te dio permiso para venirte solo, Dagar y Nacho? Eh, no les dio mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo que mi mamá? ¿Qué te pasa? O sea, ¿su mamá les dio permiso para venir solitos a la guardería? Ah, sí, sí, sí Tenemos permiso de mi mami Ay, mira, la verdad es que está muy rico el tequito Hola, soy el cabalardo, ¿qué tal? Nos vamos rumbo a la guardería Hola, hola, ¿qué tal niños? Mucha suerte en la guardería Qué orgullo Son el futuro del mañana Eh, ya sabemos, señor Eh, ¿a dónde metes tú? Corre, corre, corre Le roba su planta carnívora Corre, corre ¿Por qué le estás rompiendo una planta carnívora al patito? ¿Qué te pasa, tonto? Eh, mira, ahí está tu madre Ahí está tu madre ¿Qué haces ahí tu madre? No, 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 no Hola, mamá Está trabajando, déjala, no, no, no Señora mamá de Dagar y Nacho Estamos rumbo a la guardería, eh Adiós, luego nos vemos Yo, mío, yo, mío Increíble, loco Eh, un montón de leche Vamos Ah, ya estamos de la guardería Vamos a entrar, chicos Vente, Nacho Uy, Nacho no quiere entrar Está muy tímido, Dagar Eh, Nacho Ahora tú te lo haces pasar, ¿vale? Wow, chicos Ya llegamos a la guardería Qué increíble Mira todo esto La verdad es que a diario Venimos a la guardería Y acá la pasamos muy bien Con Dagar y Nacho, chicos Acá hay muchas camitas Pero lo mejor de todo Es los juguetes que hay por aquí, chicos Tenemos a la oveja Ahí tenemos al oso Teddy Al dragoncito Esto es una ardilla Un pulpo Un chanchito hermoso Y un patito Pero no tenemos juguetes ¡Ah, que no hay juguetes! Mira que podemos Juegar con crayolas Carallones Y una rana Una rana, una rana, loco ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué están haciendo? Oh, yo me eché un rato Porque estoy casadito ¿Ah, y se acabaron sus tacos? Oh, la verdad es que yo sí me lo acabé Epic, muchas gracias por el taco Estaba delicioso ¡Ah, que increíble, chicos! No es nada ¡Tacos, tacos, tacos! ¡Tacos, tacos! ¡Tacos, tacos, tacos! ¡Eh, porque te escucho como rara la voz! ¿What, Dagar? ¡Tacos, tacos, tacos, tacos! ¡Tacos, tacos, tacos! ¡Eh, que hay más juguetes, chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Miren! Tú juegas, tú juegas, tú juegas ¡Ay, qué les pasa! Bueno, voy a jugar aquí con algunas cositas ¡Oh, no! ¡Mira a este payaso! ¡Es increíble! ¡Mira la llamita peruana que hay por aquí también, brother! ¡Y este conejito! ¡Ah, hay muchos juguetes! Por eso me gusta venir siempre a la guardería con mis amigos Dagar y Nacho, chicos ¡Es increíble! Pero bueno, chicos Creo que... ¡Uy! Y este es el cuarto secreto, ¿verdad? Que nunca debemos abrir Este cuarto es prohibido No sé por qué Pero dicen que nunca debemos abrir este cuarto Pero bueno Chicos, creo que ya es momento de irnos ¡Dagar, Nacho! Creo que ahora sí debemos irnos Un poquito llorando, Dagar ¡No, no, no, no! ¡Qué pasa! ¡Deja de quedarte dormido! ¡Deja de quedarte dormido! ¡Que ya es momento de irnos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espera! Tenemos que llevarnos un juguete de la guardería ¿Cuál nos llevamos? ¿Cuál vas a elegir, Dagar? Yo me llevo la runa Yo me llevo la runa Yo me voy a llevar un cerdito Y Nacho, ¿tú qué vas a querer? ¡Oh, la verdad que yo voy a querer ese dragón que tienes a tu derecha! Bueno, yo te llevo ese dragón, Nacho No pasa nada ¡Va, ahora sí, chicos! Toma, Nacho La verdad, chicos, que yo me tengo que ir a casa Nos vemos Adiós No, no, no Pero ven, acompáñanos a nuestro cozo ¿Quieren invitarme a su casa? ¿De verdad, Dagar? Sí, creo que Nacho también Así que Nacho me voy a llevar ¡Hola, chicos! ¡Qué increíble! ¡Dagar y Nacho me están invitando a su casa! Pero yo no sé si su papá va a estar muy de acuerdo con esto La verdad, en verdad, chicos No te preocupes, no te preocupes Nuestra mamá va a decir que ya, tú tranca, vamos Bueno, pero yo no conozco su casa de ustedes ¿Me llevan? Sí, sí, me sigue, me sigue Ya lo sigo ¡Oh, la verdad que sí! Dagar tiene razón, Neppy Nos vamos a divertir mucho en casa Aparte, mamá, el día te va a tratar muy bonito ¿En serio? ¡Qué emocionante, chicos! Sí, aparte, de acuerdo Tus papás habían visitado la carnicería Y no sé si vuelvan, así que vamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! Bueno, sí, vamos a la casa de Dagar y Nacho Oye, pero de verdad, eh Espero que su mamá no se moleste Eh, Dagar, su casa es por allá Su casa es por allá, vamos ¿Dónde? Ah, ¿su casa es aquí? Se pone Ah, vale, pues entremos a su casa Ah, no, verdad, verdad Mi casa es por allá Ah, le vamos por allá Vamos por allá ¿Qué le pasa? ¿Cómo que estás en tu casa? Aunque sí parece, pero no ¡Eh! ¿La casa de ustedes es esa de ahí atrás de mi casa? Eh, sí, está rosada ¡No puedo creerlo! Uy, acá viven con su mamá Lía ¡Qué increíble, chicos! ¡Guau, chicos! ¡Vamos a entrar a la casa de Dagar y Nacho con Lía! ¡Ey, Dagar! ¿Puedo entrar a casa? Eh, sí, entré a casa Vení, 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 vení Sí, 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 exacto Disculpe las molestias por venir sin permiso Pero la verdad es que sus hijos me invitaron a pasar un día con ellos Ay, Dios mío No te preocupes, no te preocupes Ahorita te sirvo un poco de comida ¡Hala, muchas gracias! Vamos a comer en la casa de Dagar y Nacho ¡Chicos! Eh, ¿qué hacen cuando ustedes llegan de la escuela? ¡Cuéntenme! ¡Oh! Mira Eh, pues esto, 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 mira Vale Te subes allá arriba ¿Y tú, Nacho, qué haces cuando llegas de la escuela? Eh, la verdad es que nos gusta mucho jugar Minecraft en las computadoras del segundo piso ¿En serio, Dagar? ¿En serio, Nacho? ¡Vamos a la computadora del segundo piso! ¡Venga, chicos! Eh, pero espera No le han pedido permiso a su mamá, ¿no? Tienen que pedirle permiso No te preocupes Ella sabe que vamos a agarrar la presión ¡Ah! Sí, sí, vaya Ah, tienes permiso de tu mami De tu mami ¡Guau, guau, guau! No es así, no es así, no es así Bueno, chicos ¿Qué pasa? ¿A jugar Minecraft? ¡Sí, entra, entra, entra! ¡Vamos a jugar un mundo jamás chido de Minecraft! ¡Vamos, chicos! ¡Voy a jugar Minecraft con Dagar y Nacho Porque su mami nos dio permiso ¡Vamos!